Ahora voy a necesitar a una señorita del público. ¡Enciendan las luces! Perfecto, muchas gracias. Oh, ya está. Hola, deme su mano. ¿Cómo se llama? Helen. Helen, venga por aquí. ¡Un gran aplauso para Helen! Es Helen, ¿verdad? Helen, ¿nos hemos visto alguna vez? No. No, no nos hemos visto. Aquí tengo una baraja. Helen, ¿son las cartas diferentes? Sí. Todas son diferentes. Puedes elegir la que quieras. Con tu dedo, toca una carta y déjalo ahí. Puedes quedarte con esa o elegir otra. ¿Es la que quieres? Mantén el dedo, la pondremos arriba lentamente. ¿Es esta la que has dicho? Lo es. Muy bien, memorízala. Vale, abrázala con las manos. Bien, has escogido libremente cualquiera de estas cartas. Helen, voy a intentar leerte la mente. Helen, ven, acércate a mí. Un poco más. Un poco más. Eh, es mi trabajo. Voy a pegar mi espalda a la tuya. Presiónate contra mí. Qué agradable. Es muy importante que reciba las vibraciones. Ahora, Helen, tu mano derecha, debes ponerla sobre mi pierna. Agarra un poco más fuerte. Bien, quiero que dibujes la carta mentalmente. Yo intentaré dibujarla en este cuaderno, ¿vale? Pero primero quiero que nos pongan un poco de música para leer la mente. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. Oh, sí. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. De momento voy bien. Sigue el ritmo. Bien. Baila conmigo. Genial. Ahora para atrás. Como los protagonistas de Dirty Dancing. Así recibo buenas vibraciones. Vuelve a ponerme la mano. Esa no es mi pierna. Helen, la carta en la que estabas pensando, la que has estado sosteniendo, es el AES de Tréboles. No. ¿Cómo que no? Vale, ya entiendo. ¿Seguro? ¿Cómo que no es? ¿De verdad? Esta no es. Tiene que ser, tiene que ser. No lo es. ¿Seguro? Seguro. ¿No es? Déjame ver, Landa, déjame. Con lo que he disfrutado bailando contigo. Es el tres de corazones. Solo he fallado por dos. Esta no es el tres de corazones, pero es la primera carta de cualquier baraja. No, en serio, voy a darle profundidad. Aquí hay cincuenta cartas en total. Y Helen, tu carta está ahí dentro. Se lo agradezco. Así que el tres. El tres de corazones. Sostenlo así, por favor. Y que todo el mundo mide el dibujo. No puede ser. Y aquí está, señoras y señores. El tres de corazones forma parte del dibujo. Solo es tinta y papel. Helen, ¿quieres tocar el papel? Puedes quedártelo, llévatelo. Y un aplauso para Helen. Continúen. Continúen. Sigan. Sigan así. Este es mi nombre, Dave. Y lo que hago aquí son algunos de mis trucos que disfruta usted. Con mi gran estilo y mi sabor latino, yo les hago disfrutar con mi magia en vivo. Tengo un plan que será muy arriesgado. De unas cataratas yo saldré nadando. Quédense aquí. Quédense sentados que mi magia es mejor que este rap improvisado.